como estamos les quiero hacer un videito fácil para los que están comenzando en siding vamos a estar cambiando esta pieza tiene este golpe acá vamos a estarla reemplazando ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo se le hace las herramientas que vamos a usar para este tipo de trabajos es una barrita similar a esta una barrita como ésta para destrabar creo que esta pieza va a estar súper pegada con ésta porque ésta no tiene dónde clavarse entonces desclavar la primera ahí está ok ahora que ya tenemos vemos un pico dentro donde tiene los los clavitos y está bastante reducido entonces así como les dije esta pieza está unida por lo general cuando son piezas así casi siempre en esta parte lleva el silicón no se le mete clavos entonces vamos a ponerle la nueva pieza ya la tengo acá ya la tengo acá ahí está mide 52 3 cuartos medimos aquí 52 3 cuartos luego acá tiene una altura 2 y media aquí se le damos 2 2 y media y al otro extremo tiene 2 y media que sería aquí 2 y media vamos a usar esta misma caída ya que la tenemos aquí la hojita ya no hacemos otra nueva entonces venimos y marcamos igual al otro extremo la marcamos ahí está esta acá tiene que subir ahora vamos a recortarla exactamente a donde fue la caída ahorita que está calientito pues está está fácil para recortar cuando las temperaturas están más frías si es bastante difícil hacerlo con tijera porque el siren se quiebra demasiado que ya tenemos la primer pieza que va a ir a la parte acá te voy a mostrar cómo hacer la siguiente vienes pones tu cinta en ese extremo luego acá y 22 3 8 usamos esta misma aquí dijimos 22 3 8 y hacemos ya que no tenemos no podemos pero no hacer otro con esta misma y aquí tenemos la siguiente pieza cita oh no chequense esto aquí este fue mi error ahorita les voy a explicar por qué pasó eso dijimos 22 3 8 22 3 8 los marcamos primero lo primero por la cual se quebró es porque estas ya no jalan bien ya no tienen mucho filo pero aunque ya esté así lo que podemos hacer primero es esta parte de acá cuando ya esté esa parte no se va a quebrar y conforme vas cortando aquí tienes que ir moviendo el siren para evitar que se quiebre venimos acá estamos y esta es la que va a ir enganchada aquí en la parte de arriba así mero tenemos esta pieza que fue la que quitamos y ahí está la nueva ahorita vamos a ponerle silicón en esa parte ya tenemos aquí el silicón el silicón lo aplicamos de este lado en este caso es del transparente este va va a ir aquí pero primero necesitamos lavar esta pieza ahora vamos a instalarla chulada 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 vamos a poner por lo visto no era muy delicado cuando vinieron a hacer este siren porque mira no le pusieron no le pusieron papel no empapelaron la casa nomás se me hace que le metieron el siren chéquense ahí camarada si ve facilito facilito y bonito quedó instalado ya la nueva pieza de siren y aquí tenemos la que quedó quebradita así nomás